Gracias Padre Amada iglesia busca al Señor en ayuno y en oración Sigue adelante sin desmayar porque el Señor te ayudará Aunque con lucha aunque con prueba pero el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir Aleluya Sigue adelante hermano aunque con lucha comprobaba pero el Señor nos ayuda Porque Él está con nosotros Gracias Padre Amado hermano ora al Señor porque el Señor te ayudará Amada iglesia busca al Señor en ayuno y en oración Sigue adelante sin desmayar porque el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir Te ayudará, te ayudará para seguir Gloria a Dios Gloria a Dios Sigamos adelante hermano Sin desmayar Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre ική